hola como están bienvenidos ojalá que estén todos muy 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 bien bueno en este vídeo estoy muy orgullosa y muy contenta de mostrarles por primera vez en un canal en español de todo tipo digamos no estoy hablando solamente de canales de relojería sino canales en español de lo que sea bueno estoy muy orgullosa de presentarles una otona no kagaku que fue mejor dicho una revista científica editada en japón y sólo en idioma japonés que trataba sobre temas científicos no de la revista estaba destinada a público joven y adulto pero no a niños no yo situaría el enfoque de la revista entre personas que están entrando a la adultez y adultos en general pero no era no era una publicación para chicos otona no kagaku digamos tenía una particularidad que la distinguía de muchas publicaciones occidentales y es que no tenía una frecuencia determinada es decir en el año podía aparecer un solo número o cuatro números o diez números no tenía una frecuencia y eso hacía que la revista no tuviese una continuidad al estilo al estilo occidental no ustedes saben que la japonesa la cultura japonesa es muy muy particular en algunos aspectos y por ejemplo en el aspecto editorial si una publicación no cumple el estándar o no tiene la cantidad de de material web o las artículos no están definidos aún para ser publicados se espera la publicación y por eso me sucedía que está 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 otona no kagaku no tenía una frecuencia determinada hasta que no lograban tener y tener el tema totalmente digamos este encapsulado y desarrollado no lanzaban la revista bueno cuál es la particularidad del número 28 que es el que ustedes ven aquí el número 28 trataba sobre relojería japonesa de la época edo show no y por eso es precisamente que yo la compré yo me hice con esta revista me costó muchísimo dinero no no es fácil conseguirla tardé muchísimo en encontrar esta revista y este número en particular porque me interesaba esto que ustedes ven aquí no solamente los artículos relacionados a relojería japonesa tradicional es decir el tipo de relojería que se utilizó durante la época edo show un sino que venía con un reloj para armar que ustedes lo verán en yo les voy a poner el enlace de este reloj funcionando lo de abajo de este de este vídeo así ustedes lo pueden ver el relojito nuevo no va a aparecer en este vídeo en particular porque lo regalé tengo un conocido que se enamoró de ese relojito y se lo se lo regalé así que no va a aparecer en este vídeo pero si les voy a poner el vídeo de de su funcionamiento a continuación de este vídeo de esta de esta revista bueno como les estaba diciendo mi interés en compré y en tener y comprar la revista en la revista vino a partir de que este número es especial es especial sobre relojería edo show un que es un tema que a mí me encanta y del cual escribí varios artículos no solamente me gusta leer sobre relojería tradicional japonesa sino que también escribía artículos sobre sobre este particular este vídeo no está dedicado en sí a explicarles cómo funcionan cómo funcionaban los relojes en la época edo show un si ustedes quieren bueno no es que si ustedes quieren en realidad les voy a dejar un enlace también a artículos que yo escribí sobre este tema específico de relojería japonesa bueno esta revista se editó el número 28 es que les estoy comentando aquí se editó y salió en el 2010 bueno ya les dije que tenía como tema específico la relojería japonesa tradicional esta revista en concreto esta que ustedes ven aquí tiene 28 páginas en papel e ilustración y bueno venía con el kit que ya les comenté que bueno una vez armado el kit lo regalé a un amigo muy muy querido que yo sé que aprecia el regalo y tiene ese a ese reloj en mucha consideración y bueno para terminar para terminar para terminar de comentarles y ya despedirme de este vídeo luego de haberles con mucho orgullo mostrado esta otona no kagaku me gustaría agregarles que la responsabilidad de la publicación de las otona no kagakus corrió por parte de él el gigante corporativo gaken que entre otras cosas ustedes ya saben cómo es el tema de japoneses de las corporaciones es decir las corporaciones por lo general suelen ser propietarias de 200 300 400 500 empresas y son están muy ramificadas no bueno este gaken tenía una rama editorial que tenía en un segmento especializado en publicaciones científicas no son bueno no solamente eran publicaciones científicas sino también didácticas y técnicas entre esas publicaciones científicas estaba la otona no kagaku bueno se las ojeo una vez más yo por suerte todas las partes que me interesaban usé el traductor es muy fácil hoy en día este utilizar un traductor ustedes simplemente sacan una foto y se traduce automáticamente así que ha sido muy fácil para mí traducir todo aquello que me hizo falta y que me servía no solamente para escribir los artículos mencionados sino en un seguramente parte de los artículos que ya escribí sobre la loquería tradicional japonesa japonesa formarán parte de mi próximo libro sobre oro orología les quiero mostrar aquí está el relojito que yo les digo que ya armé venía como kit yo lo armé y lo regalé y les quiero mostrar dónde venía cómo ensamblarlo aquí aquí lo ven les mostraba que fue extremadamente fácil parece complicado pero fue muy muy fácil de armar realmente muy muy fácil bueno muchísimas gracias por el pasado por el vídeo y nos vemos la próxima y